¡Suscríbete al canal! 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 Espera, Marcín, vaya a ser Pregunto por qué se abrió esa puerta Vaya, vaya rápido Yo no voy a ti a un lado ¿Y tú? ¿Este? ¿Y? ¿Cuál? ¿Cuál de los tres? Ay, mi alguien libre ¿Quién me retiene? Es para morirse de la risa Somos inseparables ¿Inseparables? Ayúdame, ayúdame rápido La vamos a gastar afuera y vamos a cerrar la puerta Llama a ver, Estel, te lo ruego Al corredor, no, no me eches al corredor Soy cobarde, es con conocimiento de causa, ¿eh? Sí Esa voz a quien debo convencer Debe serte fácil persuadirme Busca argumentos Haz un esfuerzo ¿Y? ¿Qué? Yo te había dicho que era un vulnerable ¿Cómo vas a acabar ahora? Eras un cobarde, Marcín Un cobarde porque yo lo quiero Lo quiero, ¿me oyes? Lo quiero Y sin embargo Mira qué débil soy Soy un soplo Solo soy la mirada que te dé Este pensamiento incolora que te piensas Ay, esa frase mala de hombre se abre ¿De lo que esperas? Los pensamientos No se atrapan por las manos 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 ¿Qué? Vengate ¿Cómo? Me sabe, la vas a vivir con tan Tienes razón O me traes a mí Pero yo te tengo a vos ¡Cobarde! ¡Cobarde! Anda Anda que te consuelen las mujeres ¡Cobarde, Inés! ¡Cantá! 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 ¡Si miras tu gruesa pata aplastada sobre tu espalda! ¡Rosando la carne y la cera! ¡Tienes las manos mojadas! ¡Transpía! ¡Te va a dejar una marcha en el vestido! ¡Cantá! ¡Cantá! ¡Este se me va fuerte contra la mojaza! ¡Va a reventar! ¡Liobre! ¡Estréchala! ¡Estréchala bien fuerte! ¡Mezclar vuestros calores! ¡Es buena la voz! ¡El Garcín es tibio y profundo como un sueño! ¡Pero yo te voy a impedir dormir! ¡No lo escuches! ¡No lo equivocas! ¡Soy toda tuya! ¡¿Qué esperas?! ¡Ándate que dice Garcín el cobarde! ¡Tiene sus brazos a estén! ¡La infanticida! ¡Se abren las puertas! ¡Garcín el cobarde! ¡La besará! ¡Os veo! ¡Os veo! ¡Yo sola! ¡Soy una multitud! ¡La multitud Garcín! ¡La multitud! ¿La oyes? ¡Cobarde! 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 ¡En vano me huyes! ¡No te voy a dejar! ¿Qué vas a buscar en sus labios? ¿El olvido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bien sabe que estoy muerta! ¡Muerta! 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 ¡Ni el cuchillo! ¡Ni el veneno! ¡Ni la puerta! ¡Ya está hecho! ¿Comprendes? ¡Estamos juntos! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Qué raro, Dios mío! ¡Para siempre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!